Estrellita, o la Martuca A, Sebastián Piñera. ¡Guau! ¿Qué le damos a los chicos? Yo creo que el presidente de la República... Bueno, convengamos en que inició su gobierno no con un muy buen año, ¿no? Entre terremotos y... en fin. Bien, fíjate que yo al presidente, en general, a los políticos, hoy día los invitaría como a reflexionar un poco, a reflexionar un poco en torno a nosotros, al país, al país chile, ¿no? Yo creo que nosotros somos todos chilenos hijos de la misma tierra. Y creo que el gobierno, en particular, los políticos, deben respetar mucho al pueblo. Porque, en definitiva, el que sufre siempre es el pueblo, ¿no? Yo lo invitaría a que leyera un poquito a San Pablo de Tarso cuando habla acerca de... de que cuando uno cree que está haciendo el bien, está haciendo el mal. Eso le diría.